Desde niños se nos ha enseñado que el continente americano estuvo aislado del resto del mundo durante la mayor parte de la historia, y que el primer contacto entre el viejo mundo y los pueblos originarios, se habría dado hasta la llegada de los primeros europeos en el siglo XV. Pero, ¿y si tuviéramos evidencias de que la historia no fue así? La Dama de la Máscara es una antigua momia precolombina, la cual fue descubierta en agosto del año 2008, por un equipo de arqueólogos peruanos dirigidos por Isabel Flores, en la pirámide mayor del Centro Ceremonial de Huacapugliana, en la ciudad de Lima, concretamente en la quinta plataforma. Dicho fardo funerario habría pertenecido a la cultura Wari, y asombrosamente, esta se trata de la primera tumba con momias que no tiene signos de haber sido saqueada previo a su descubrimiento. La cultura Wari envolvía a sus fallecidos en fardos hechos de sogas de fibras vegetales, y cuando éstos pertenecían a la realeza y a la clase alta, éstos guarnecían el cuerpo con una máscara funeraria, motivo por el cual se cree que la dama podría haber pertenecido a la realeza. Como aclaración, si bien en un principio los científicos creían que dicha momia pertenecía a una especie de princesa, debido a su decoración y la forma de su máscara funeraria, cierto es que, tras abrir su fardo, y estudiar sus restos, se descubrió que se trataba de la momia de un niño, aunque, el nombre de, la dama de la máscara, ya se había hecho famoso, por lo que decidieron conservarlo. Los estudios revelaron que la dama de la máscara tendría unos 1300 años de antigüedad, y es de destacar el excelente estado de conservación en el que se encontraba el fardo, así como los numerosos objetos que se descubrieron en la tumba, tales como telares, instrumentos para confeccionar tejidos, y piezas de cerámica. Pero, si existe algo que llama realmente la atención de la momia, es su máscara funeraria, ya que ésta cuenta con unos ojos azules bastante imponentes, los cuales están hechos de lapislázuli, una gema de color azul ultramar que era bastante apreciada en la antigüedad, así como costosa. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza, es el por qué un antiguo pueblo de América, querría representar a sus habitantes, en este caso, a su nobleza, con profundos ojos azules. ¿De dónde sacaron la idea de los ojos azules? ¿No se supone que en América sólo había pueblos originarios antes de la llegada de Cristóbal Colón? Entonces, ¿acaso fueron estas representaciones producto de la imaginación de estos pueblos? O, ¿acaso éstos realmente se representaron según su apariencia física? Es de mencionar que la dama de la máscara es muy similar en esencia a varias estatuas sumerias, ya que éstos también representaron a muchos de sus personajes importantes con los ojos azules, lo cual ya sería una coincidencia cuanto menos curiosa. Algunos de los ejemplos más destacados de estatuas sumerias con ojos azulados son, las estatuas de sacerdotes descubiertas en la antigua ciudad de Mari, así como la emblemática estatua del superintendente Bill, la cual está datada cerca del año 2400 antes de la era común. Es de mencionar que, en este caso, es muy posible que parte de la elite de los sumerios hayan tenido los ojos azules, ya que, éstos eran habitantes de Medio Oriente, lugar donde es común encontrar personas con ojos azules y verdes. Pero, ¿por qué representaron los antiguos americanos a personas con ojos azulados? ¿Acaso es posible que América ya haya sido un lugar conocido en todo el mundo, y haya estado habitado por numerosos pueblos antes de la época de la conquista europea? Si bien para algunos estas declaraciones podrían parecer ridículas, e incluso irrisorias, cierto es que las evidencias descubiertas por todo el continente no hacen más que confirmar dichas teorías. Durante mucho tiempo se ha especulado que los habitantes de Sumeria habrían tenido alguna relación directa o indirecta con la cultura de Tiahuanaco, y la construcción de los recintos de Tiahuanaco y Pumapunku. Y no solamente por las numerosas representaciones de hombres barbudos y conturbantes descubiertas en los complejos, las cuales por sí solas desmontarían la teoría de un continente americano aislado, sino también por una serie de objetos heterodoxos que han sido descubiertos cerca del recinto. Uno de estos descubrimientos sería la polémica fuente magna, de la cual ya hemos hecho un documental completo en el canal. Dicha vasija cuenta con numerosas inscripciones en caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos, motivo que ha puesto de cabeza a los historiadores ortodoxos, los cuales han decidido ignorar por completo dicho descubrimiento, motivo por el cual jamás escucharemos de él en la televisión o en los libros de historia. Otro de estos descubrimientos ignorados es el que se conoce como el monolito de Pocotia, el cual según el antropólogo y epigrafista estadounidense Clyde Winters, cuenta con escritura pictográfica protosumeriana, motivo que también lo ha llevado a ser cuestionado dentro de los círculos más ortodoxos. Pero esas no serían todas las evidencias, ya que los sumerios también hablaron en sus tablillas acerca de una tierra muy lejana que formaba parte de sus reinos, la cual era conocida como Kugaki, o la tierra del estaño, donde estos solían extraer estaño, plata y oro, materiales que, casualmente, son altamente abundantes en la rodillera de los Andes. Entonces, ¿acaso es la dama de la máscara otra evidencia definitiva, de que el continente americano, ya estaba habitado por numerosos pueblos provenientes de todo el mundo? Queda claro que son demasiadas evidencias para hacer casualidad, aunque, la verdad es que distan de ser las únicas. Otro dato curioso, es que las vestimentas y tocados de la cultura Wari, también son muy similares a la de los antiguos egipcios, los cuales, casualmente, también representaron a muchos de los miembros de su realeza, y personajes importantes con los ojos azules. ¿Otra casualidad? Pero estos no son los únicos indicios que tenemos acerca de la llegada de pueblos del viejo mundo a las Américas, ya que muchos de los pueblos que ya habitaban América, realmente parecen haber tenido un origen extranjero, y dentro de los que se encuentran. Los chachapoyas, quienes eran de tez blanca, rubios, pelirrojos, barbudos, y con pecas, conservando a día de hoy muchos de sus habitantes dichas características. Según los relatos del cronista español Pedro Cieza de León, los chachapoyas eran los amerindios más blancos y agraciados de todas las Américas, e incluso, describió que algunos de estos eran incluso más blancos y más altos que los mismos españoles. Según los estudios del científico y profesor universitario alemán, Hans Ifhorn, los chachapoyas habrían sido descendientes de un grupo de fenicios, que habrían huido de los romanos luego de la destrucción de Cartago, en el siglo II antes de la Era Común, los cuales habrían contratado a un grupo de varios cientos de celtas para acompañarlos en la travesía, y habrían huido lo más lejos posible de sus enemigos. Por otro lado, tendríamos a la cultura moche, o mochica, los cuales también tenían mucha similitud con los sumerios, pero también con los fenicios. Comencemos por el hecho de que estos se representaban a sí mismos como personas con barba, rasgo físico que se supone que no existía en las Américas en dicha época. Asimismo, sus edificaciones conocidas como huacas, también recuerdan muchísimo a los sigurats de la antigua Mesopotamia. Entonces, ¿es esto otra casualidad? De igual manera, podríamos seguir hablando de numerosos pueblos que parecen haber tenido un origen extranjero, aunque, claro está que cada uno de estos merecería un video completo de manera individual. Pero por mencionar a algunos, tendríamos a los olmecas en Mesoamérica, los cuales habrían tenido un origen africano, así como los comechingones en Argentina, los cuales habrían tenido un origen vikingo. Y la cultura de San Agustín, en Colombia, los cuales habrían tenido su origen en la India. Queda claro que tenemos evidencias suficientes para proponer que, efectivamente, el continente americano ha sido un lugar de encuentro de numerosas culturas de toda la Tierra desde la llamada prehistoria, las cuales habrían aportado al desarrollo de las civilizaciones ya existentes, y habrían fundado todas las grandes civilizaciones que alguna vez habitaron el continente americano. Lastimosamente, los académicos e instituciones oficialistas continúan desprestigiando todas estas evidencias, y considerando las simples productos de la imaginación, aunque, lo cierto es que estos no pueden dar respuestas a ellas, ni tampoco están dispuestos a poner en riesgo su credibilidad. Pero el problema no es solamente que los historiadores se opongan a estas teorías, sino que la mayoría de las personas comunes tampoco son capaces de aceptarlas, y consideran todas estas ideas como mera conspiración y fantasía. Lo cual es curioso, ya que estos mismos no tienen problema en creer en todo tipo de cuentos religiosos, pero les cuesta creer que un grupo de seres humanos hayan cruzado el océano en barcos de madera, lo que deja claramente en cuestión la inteligencia del ser humano. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, el ojo abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.